¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias Bisala, hermano Iván, muchas gracias, Walo, es un honor. De veras que estamos un poquito cambiados porque ya tenía rato que no los veía, pero de verdad que con todo el corazón, cuando me dijeron de la invitación, mi hermano Rubén Carrillo. ¡Ay, arrancasela! No, muchas gracias, Rubén, Rubén. Mi hermano Rubén Carrillo, uno de los grandes promotores artísticos a nivel nacional y Latinoamérica, ¿por qué no? Este, me dijo que voy a estar con Walo, con Salo, con Sala y con Iván y este, pues la verdad que me bañé. No, sí. Y aquí estoy, es un gustazo para mí, muchísimas gracias. Oye, pues te ponemos en contexto rapidísimo. Este videopodcast es hablar de todo el proceso que te ha tocado vivir para alcanzar, digamos, el éxito, todo el proceso de tu carrera. Así que vamos, vamos a arrancar. Bueno, primeramente, yo vendía tamales allá en Ciudad Verón, Sonora. Ok, está con nosotros el máximo imitador, brother. ¿Cuántas voces haces, Carlos? El presidente Barack Obama en la Casa Blanca en el 2010, en los premios a la herencia hispana, me dio el reconocimiento como el hombre que hace más voces en el planeta Tierra. Más de 850 voces. Increíble. Ese dato lo íbamos a tocar más adelante, pero pues qué mejor manera de arrancar, oye. A ver, vamos más atrás. ¿Dónde nace Carlos Bardel? En Ciudad Obregón, Sonora. Ciudad Obregón, Sonora. ¿Y cómo te diste cuenta de que traías la chispa para la comedia, para hacer reír a la gente y entretenerla más que nada? ¿Cómo fue que notaste ese talento? ¿Cuándo empezó? Fíjate que totalmente mis padres. Mi padre que está en vida en Ciudad Obregón, Sonora. Un saludo, papá. Te amo. ¿Cómo se llama tu papá? Carlos. Ah, entonces eres el junior. Sí. Carlos Junior. Y mi madre falleció hace 12 años, pero toda la familia de mi madre, todos cantan y tocan la guitarra. Mi abuelo tocaba varios instrumentos y nunca estudió ser lírico y todo. Entonces yo veía todo eso. Y creo que ahí fue cuando, como se dice vulgarmente, me empapé de música. Mi madre siempre fue la mejor mamá del mundo que atendía. Somos tres hermanos. Mi hermano Luis que me acompaña siempre en mi brazo derecho. ¡Un aplauso para mi hermano! El Barrick y el famoso Barrick, que es el Máster de la Boheme, que también tiene su página de Facebook ahí para que lo busquen. Entonces mi madre, la madre sumisa y abnegada, pero tenía chingo de acetatos de música internacional, europea. Desde Juan Gabriel, José José Vicente Fernández, hasta un Paul Muriat, un Charles Aznobu, Sinatra. O sea, entonces mi madre cuando se ponía a hacer el aseo, ponía toda esa música y yo era apenas un baby. Recuerdo que el primer disco que yo le pedía a mi madre cuando tenía tres años fue el de Richard Clayderman, Balada para Adelina. ¡Uh! Las de los 15 años y la fregaron. Sí, sí, sí. Y lo comprabas en la central camionera y te lo vendían en un sobre así. Y pues yo era un baby, ¿no? Entonces lo mordía y, ¡mamá, otra vez quiero Richard Clayderman! Y, ¡órale! ¿Verdad? No, porque ya no se ando lata, ¡órale! Nunca edifiqué en aprender a tocar un instrumento, el piano o algo, pero es la única rola que puedo tocar en el piano, Balada para Adelina y no sé cómo. Yo creo de tanto que la escuché. No, la escuchaste. Está arraigada desde tu infancia. Sí. Entonces por eso odio la banda. ¡No es cierto, Waló! No es cierto. No es cierto, no es cierto. ¿Cuántos años tenías ahí? ¿Comentas? Tres años. Tres años. Más o menos. ¿Cuánto tiempo transcurrió en tu infancia para ya decir, oye, tengo esta cualidad de... Bueno, a esa edad mi madre ya me había enseñado a leer y a escribir, entonces yo no quise hacer el kinder. ¡No! ¡La madre! ¿Eh, mi sada? O sea, te lo saltaste. Sí, porque decía, no, mamá, los niños lloran. Y ya hablaba así, como grande, ¿no? Como el baby. Oye, pañales. De hecho, antes de que llegaras, estábamos platicando que tú fácilmente pudieras hacer la carrera de locutor. También pudieras estar en cualquier estación de radio porque tienes un manejo de la voz tremendo. ¡Aui, wey! Estamos transmitiendo aquí en 94.5. Agárrate, agárrense, cabrón, no sé, porque ahí viene... Hasta un noticiero como, ¿quién lo besó y ganó? Esa noche en el noticiero, mire usted, le presentamos al hombre que hace más voces en el mundo. Mire usted, y usted también. Ok, a ver, dice igual, ¿cuántas cuentas de la cualidad que tienes? Bueno, todo empezó como jugando siempre, ¿no? En las navidades éramos muchos primos. Yo creo que como... ¿cuántos éramos? Éramos como gremlins, ¿no? Como 500. Nos echaban agua y... Nos echaban agua y salían más primos. Entonces, eran unas navidades muy bellas, muy bonitas. Entonces, el único defecto más grande que yo tenía es que era muy adelantado de niño. Entonces, me di cuenta que Santa Claus siempre fue mi abuelo, ¿no? Y siempre le quitaba la barba de algodón gacho que traía. Decía, eres mi abuelo. Entonces, pero, pues me gustaba, como todos los niños, ver Chabelo en la mañana, burbujas, ¿no? Despertarme los domingos temprano y... Muchísimas gracias a todos, a todos ustedes, a todos ustedes por acompañarnos domingo a domingo a las 7 de la mañana que nos acompañan toda la familia, con sus hijos, sus papás. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana de domingo, una vez más, en este programa familiar que está escrito con mucho cariño para todos ustedes. Para todos ustedes nos vamos a tener grandes premios y la catafixia que no puede faltar para todos ustedes. Señoras gracias, ¿a dónde mandamos saludos? Efectivamente, Chabelo. Hasta Tijuana la Bella, adelante. Adelante para todos nuestros amigos de provincia. Adelante, Chabelo. Gracias, señoría, muchísimas gracias. Continuamos aquí con Juan González y con Ivancito. Bajita la mano, ya nos decían provincianos, nos decían ahí, vamos a provincia. Provincia, ¿no? Entonces... Y en las Navidades, pues ya era muy padre la cena, el pavo, todo, las tías, ¿no? O sea que sí fuiste los que comían pavo en Navidad. Sí. Porque a veces que luego dicen, ah, es que yo no me alcanzaba ni para acá ni para allá. Sí, dicen así para hacerse, tirarse al suelo y luego que los levanten. No, yo sí fui rico y todo el pedo. Y este... Y esa madre, pues no se quita, ¿no? Sí, claro. Checa los tenis. Checa, o sea, me, bro. No, ya buena onda, este... Pues terminaba la cena y abrir los regalos y un desmadre, ¿no? Todos los papeleros y ya se quedaban todos los tíos así. Como que ahora, ¿qué hacemos, no? Y luego como que tomar mucho antes delante de los niños no era bien visto. ¿A poco sí? Yo pensé que antes pisteaban más delante de los plebes. La neta que sí. Bueno, pero fíjate que los morros, o sea, los jóvenes tenían mucho respeto a los papás y no tomaban enfrente de los papás, ¿no? Había un... Mira, se juntaba mi abuelo y mis tíos hacían una carne asada o algo, o una fiesta del after, ¿no? Del 25. Y hacían bolita con... Antes era recalentado, no era after, ¿no? El recalentado. Eso, igual. Y se ponían a escuchar chistes del Chichas, un comediante regiomontano, en era de los rancheritos de Topo Chico, ¿no? Así como el Walo. Famosos, así como los Beatles, ¿no? El grupo. Y entonces, este, ¿qué hacemos? Que pase Carlitos a la sala. Ájale. ¿Cuántos años, Carlos? ¿Cuántos años tenías? Seis. Seis añitos. Seis añitos. Tuve un morrito, güey. Entonces, no, pues me ponía a imitar a mis primos, a mis tíos. Y sí, tenía unos tíos para imitar, los hijos. Pero, o sea, te salía todo de forma natural. Sí, de forma natural. Pero yo sentía, padre, que se reían. Decían, ya, sí le hace igual, se parece. Entonces, eso ya se empezó a convertir en parte natural de mi crecimiento, de mi infancia. Pero yo no visualizaba más allá. Walo, sala no visualizaba más allá. Hasta en la secundaria, que empiezo a cantar como Vicente Fernández, ¿no? ¿Cuál era la primera canción? Yo sé bien que estoy afuera. Entonces, imagínate un morrito acá. ¿Fuiste delgado o estaba robustito? Delgadito, siempre fui delgado. Oh, ya te digo que ahorita estás gordo. No, 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 voy al tema de que, oye, uno flaquito y con ese vocerrón, con ese diafragma carnal, pues, ¿qué onda? Sí, era bien raro porque como era un niño y con voz de adulto, era así como un fenómeno. Llamaba mucho la atención, sí, claro. Sí, era bien raro ese rollo. Entonces, ahí como que me empieza a hacer click y digo, yo traigo algo. Y sí tienes razón, porque ahorita ya es bien visto que desde sexto ya traigan barba a los plebes, pero antes estaba bien difícil que tuvieran la voz madura. Se la pintan los cabrones. O se la injertan también ya a esa madre, también ahorita se hizo muy trending. Ya es mi compadre Pancho. A esa Vicente. Mi compadre Isidro. Por no decir Espinosa Paz. Saludos. Pancho Barraza, ¿no? Oye, haces a Vicente, en esa etapa, te das cuenta que, pues, puedes imitar a Vicente Fernández. Y me empiezan a decir el Chente, me apodan. En la secundaria. Ya me dicen Carlos, sí, hasta, y toda la prepa, nunca me dijeron mi nombre. Siempre, el Chente, el Chente, el Chente, el Chente. Y cuándo me voy a imaginar que un día es el único video en YouTube que hay donde un imitador le está cantando de frente a don Vicente Fernández y Vicente Fernández aplaudiendo. Oye, pero ¿cómo sucedió eso, Carlos? Ese video ahí lo... Sí, no. Pero ese video ya es un poquito más adelante. Vamos por pausas, porque hay mucha, mucha... Sí, claro. Todavía falta para llegar ahí. Y te das cuenta que tiene esta cualidad, 13 años, en la preparatoria, pues, ya más grandecito, te hacen el Chente. Me encanta el Salas. Y esta cualidad, y te llamaban el Chente. Así son todos los de Exo, güey. No, es que me encanta porque tiene la voz como los que doblan en Discovery Channel, ¿no? Ah, mira. Cuando yo llegué al lago, el cocodrilo estaba cerca de mi novia y dije, santo cielo. Y esa cualidad del cocodrilo, de solo sacar del agua sus pequeños ojos. Fue cuando Marilyn no se dio cuenta que iba a ser devorada por ese gran lagarto. Eres un genio, güey. Eres un genio. Como de esas traducciones de Centroamérica, ¿no? Que le meten un acento diferente al de México. Sí, así es el Salam de neutro, de básico. Claro, es cierto. Yo siento que para mí, uno de mis ídolos es el maestro René Calderón. Pues desde 1962 haciendo doblaje y tuve la oportunidad de abrazarlo ayer y platicar y convivir con él. Fue para mí una experiencia bastante extraordinaria en lo personal, ¿no? Y también como artista. Claro. Porque para uno como imitador, yo siempre he admirado mucho a las personas que hacen doblaje. Es una disciplina que sé que es muy difícil, pero que me encanta. Me encanta y sé que algún día lo voy a lograr. ¿Cuándo empezaste, entonces, ya de forma seria? De forma seria. A practicar, a interesarte. Estaba en primero de preparatoria, pero como no hice kinder y mi madre me enseñó a los tres años a leer y escribir, entonces entré bien morrito a la primaria. Y antes, ahorita no lo permiten, ¿no? Tienen que tener seis años cumplidos, pero en aquellos tiempos, no voy a decir los años, los setentas. Sí, pues mi mamá luchó ahí con una maestra, Lidia se llamaba. ¿Cómo me cayó gorda la pinche vieja? De esos profes que no se olvidan, que te hacían la vida. Así de que, yo estaba así como Kiko, y yo, ¡Caño, tú que me desesperas! Porque se acercó y me dijo, ¡Ay, qué lindo tiene bigotito! Tenía bigotito, ¿no? Y me dieron chance a adentrar, a los cuatro años, a la primaria. Entonces, pues bueno, lo vamos a poner a prueba y me quedo. Pero no, es un trauma, porque todos están más grandes que tú, y pues te traen a paniquear. ¿Tú, sufriste bullying alguna vez? Sí, mucho. Fue la torta del salón, güey. No era bullying, antes eso no existía, güey. Era la torta, güey. Mi visión, Waldo, no era ser imitador, ni era ser artista, ni dedicarme al espectáculo. ¿Querías ser locutor o qué? No, quería ser como Van Damme. Entonces me metí al kickboxing y empecé a ganar premios, y este, y trofeos, y el kickboxing. Entonces ya le partí su madre a los más cabrones de ahí, de los más vagos. Ya nadie me molestó. Entonces dije, ahora sí me voy a dedicar al espectáculo. Y este, y estuvo padre, porque fue como accidental, fue bien accidental. Estábamos, ¿te acuerdas, hermano, que estábamos en primero de prepa? Y es cuando empieza la raza, que la chelita, que vamos a... Escondido, sí. Y me acuerdo que ahí en Ciudad Obrón, Sonora, estaba el Hotel Nainari Valle Grande, y en paz descanse, don Ramón, tocaba los teclados, pero acompañaba todo. Era un señor orquesta con sus teclados. Estaba así como... Manquito. Como los renguitos, en sí, ¿no? Un viejito que rengaba. Y tocaba, y acompañaba. Entonces ya sabes, ¿no? Mis compañeros, súbete, chente, súbete, chente, y echate unas imitaciones. Entonces me subo, y me echo unas imitaciones. ¿Era chente solamente, o eran más ya practicadas? Ya, ya hacía más. Ya hacía Luis Miguel, ya hacía José José. Los de la moda, los de la época, ¿cómo se llama? Ya hacía Magneto. En la puerta del colegio. ¿Ya ves? Todos somos sin sabe qué modo. Ya me gustó, querida. Bueno, bien de esto. Y ahí fue cuando estaba un grupo de empresarios, porcicultores. Que tú sabes que Ciudad Obregón, Sonora, es el mayor exportador de carne de cerdo al mundo. Principalmente al país de Japón. Con la marca KOWI. Saludos para todos mis amigos. Si se les fue de la nada, les voy a apresar. Y entonces, esos señores venían a esa convención de porcicultores, porque venían de varios países. Y al escucharme hacer las imitaciones con Don Raymond, ahí en los teclados. Este, pues ya estaban pisteando todos, menos yo, porque yo no tomaba. Y a mí me daba miedo tomar. O sea, era un niño así medio ñoño. ¿Cuántos años tenías ahí? Dices que eras menor. Sí, como catorce. A la madre, la prepa ya. Entonces, estaba mi hermano conmigo. Y en eso, pues ya sabes, morros. Dicen, no, pues llega el mesero. Dicen, no, otra cerveza joven. No sé por qué tienen la voz aguda de los meseros, ¿no? Sí, es cierto. ¿Otra cerveza joven? Y usted, no, ya no traemos, así está bien. Los señores de allá de corbata dicen que pagan todo. Sí. Tráganos diez cubetas, hijo. Nunca falta, ¿no? Sí, claro. Y ahí me mandan llamar. Y me dicen, ¿cuánto cobra por su show? Y yo no tenía show. Yo era el morrito de la prepa. Que acababa de entrar a prepa. Entonces. ¿Pero estos cuantos quiénes eran o de dónde salieron? Eran empresarios que venían a la convención de porcicultores. Ok. Entonces, y todos de traje acá. Y yo dije, ah, pues, no soy artista, no tengo show, soy un morro de la prepa. O sea, para las sodas nomás. Le voy a tirar una cantidad así, esta atmosférica, para que me digan que no. Y no me estén chingando. ¿Verdad? A mandarlos a la chingada, como quieren decir. Entonces, ¿qué hay que ir a esa sala? Les dije. No, pues, ahorita estamos cobrando la cantidad de 10 mil pesos más viáticos. Más viáticos, y ahí vivía yo, claro. Para el camión, ¿no? Para llegar. Para los frutos congelados. No, claro. Que sacan los 10 mil pesos y me los ponen así. En efectivo. Y yo. Es mañana, lo esperamos a las 5 de la tarde. A la madre. Y cuál, chau. Y mi hermano, que estudió guitarra clásica, pues, nos decían de morrito los cachetes de Linares. Cuando mi papá llegaba. Cuando mi papá llegaba bien pedo en el marquizón acá, ¿no? Sí, güey. ¿Dónde va acá, hermano? Jálalo, jálalo, jálalo. Llegaba mi papá y aceleraba el marquizón acá. ¿No? Y se escuchaba. Salieron de madrugada. Se oía el canto de los gallos. Iban a hacer su jornada. Al lomo de sus caballos. La fiesta se celebraba. En el rancho del pitayo. Se escucha perrón, ¿eh? Entonces, imagínate, pues, mi papá dejaba el marquiz a media calle allá. Y yo, pues, morrillo, pues, agarraba tres almohadas para cansarle. Le ponía la D despacito. Una vez iba con la D despacito y le aceleré y le metí la R, R6, y rompí la transmisión. Se da la revesa. Y ahí, pues, mi papá, ya entonado, decía, la misma, cabrones, pa' que ensayen. Y sí, es la única que no sabemos de las cabezas. Y así empezó. Empezamos a hacer voces y todo, mi hermano y yo. Él edificó mucho en la guitarra. Canta muy bonito. Y sacamos el chorro de pura guitarra. Y sacamos el... Como no teníamos... Se lo inventamos. Pues, ahí hay una guitarra, ¿eh? Si se quieren inventar algo así improvisado. Lo inventamos. Entonces, dijimos, ¿qué hacemos? Ya tenemos los diez mil pesos. Entonces, ay, ¿qué ir? Pues, claro. O vámonos, donde te aparecemos. No, y llegamos y me dijo mi hermano. No te preocupes. Yo soy un guitarrista. Te acompaño con la guitarra. Yo le dije, andando por allá. Entonces, ya fuimos, llegamos y con la guitarra nos aventamos un show de dos horas para cinco mil personas. Ah, ¿dónde fue eso? En la Casa Club Itzon, de Ciudad Borbón, Sonora. ¿14 años? Sí. Trece él. Ah, ¿es más chico? Sí. De edad nomás. Algunos dicen que es mi doble. Fue una experiencia gloriosa, me imagino, ¿no? O sea, yo era de nervio. Estoy, no lo puedo creer, sí. Sí, claro. Y de adrenalina y de miedo. ¿Recuerdas qué rolas o más o menos el show? Casi no recuerdo, pero fue mágico. Yo creo que fue una magia. Y me imagino que se fue el parte de aguas para decir, me quiero dedicar 100% a esto. Sí, totalmente. Ahí fue. Posteriormente llegan y me dicen, sabes que el asilo de ancianos San Vicente está muy jodido y no hay ni pañales para los viejitos ni nada. Entonces, hemos hablado con varios artistas y nadie quiere ir a beneficencia, ¿no? Sí. Y me dijeron, ¿tú eres el chente? Sí. ¿No te gustaría cantar para el asilo? Y yo era lo que pedía mi limosna, abuelo. Igual, pedía mi limosna en un micrófono donde cantar, ¿no? Y ya pues ahí. Cuando yo dije que sí, ya dijo que sí Hugo Ceja y puso un equipón como si se fuera a presentar Juan Gabriel en el estadio de béisbol Tomás Oros Gaitán. Metimos 6 mil personas a 20 pesos y hasta ahorita sigue el asilo de pie. ¿Había otras personas en ese entonces que hicieran stand-up? Bueno, no sé si se le podía llamar stand-up en México todavía, pero ¿había más personas como tú que tenían esa iniciativa? ¿Recuerdas algunos? Fíjate que no. En ese tiempo yo veía, admiraba mucho, pues, obviamente a Polo Polo, al maestro, a Luis de Alba. ¿Gilberto Igles estaba también? Gilberto Igles estaba ya más después, un poquito después, cuando Ocesa lo lanza. ¿Teo González, todos ellos se tocó? No, Teo González fue después también. Fue después de todo eso. ¿Pero qué te inspiraste en empezar a imitar a los personajes del medio artístico? ¿Qué fue lo que te dio por empezar a imitar? Los 10 mil pesos, escúchate. Sí, fue una motivación, y luego el evento del asilo, que era un gran sopor y un equipo ya gigantesco. En el estadio, güey. Entonces ya dice que sí, el ballet de Gaby Granados, y luego como 10, 20 compañeras dijeron, Somos tus coristas. Somos tus coristas. Hubo un mariachi y estuvo el grupo Pauta Azul. El Pauta Azul me acompañó, hubo mariachi, o sea, tenía como Juan Gabriel así, mariachi, orquesta, grupo, todo. Cuando yo digo que sí, empiezan a decir todos que sí. Entonces se hizo, se hizo grande la cosa. Y ahí fue cuando mis padres me dijeron, ¿sabes qué? Tú sí naciste para esto, tienes nuestra bendición. Porque mi papá quería que fuera abogado como él. Pero yo me dedicaba a la pintura. Yo hacía retratos al óleo. Hiperrealismo. Esos que parecen fotografía. Se va. Entonces pinté unos cuadros y se venden muy caros. Y con esa lana, mi papá me dijo, tienes que ser abogado igual que yo, si no te vas a morir de hambre. Y yo dije, rayos y centellas. Así como el sala, ¿no? Rayos y centellas. Rayos y centellas. Trabajo en Hexa. Y en eso, pues ya, vendo esos tres cuadros y junto un billetón. ¿Cuánto juntaste en ese momento? Un millón doscientos mil pesos. ¡Ah, la madre! Es un chico. Es que esos cuadros, como se dibujan poro por poro, pelo por pelo, las arterias de los ojos, todo se llama hiperrealismo. Pero no estudié, pero me gustaba. Pues ya, ya traes la vena artística, ¿no? Sí, claro. Tú sabes que los artistas, los locutores son buenos para cocinar o para pintar o para hacer caricaturas o algo. ¿Te acuerdas de Cepillín? Claro. Cepillín es un gran caricaturista. Este... Cierto. Y así. O son chefs. Yo creo que el arte viene en tu ente humano con todo, ¿no? Ya uno elige por qué vertiente vas a tomar. Si vas a ser cantante, músico, mago, chef o algo, ¿no? Claro. Pero como que hay un predestino para llegar a mucha gente. Y creo que lo mío no es un trabajo. Yo siempre digo que es una misión. Bueno. ¿Alguna pregunta? No, es que me quedes tripeando, bro. Me quedes tripeando así como que... O sea, como que a su edad yo no hubiera sabido qué hacer con tanto dinero. No, no, no. Deja a la edad. No, pues me fui a la chingada de mi casa. Me dijo, te vas a morir de hambre. Ya no estaba. Me fui a buscarle. Y no, igual que mi carnal Rubén Carrillo, se fue a buscarle al DF. Y pásame la Marilyn. No la traes por ahí. Saquen el anís. Oye, hermano, ¿y cómo llegaste? Él entró a la lucha libre, por ejemplo, y hoy es un gran productor. ¡Oh, sí es cierto! Sí. Sí es cierto. Me acordaba de esa historia. Es muy buena, ¿eh? Sí. ¿Cómo llegaste a la televisión? ¿Cómo llegaste a la televisión? O sea, Némesis y... Viernes 13. Perdón, ¿cómo llegaste a la televisión, Carlos? No. Ah, era taxi. No había Uber en ese entonces, ¿eh? No había Uber. Quemado el chiste, ¿no es cierto? Llegué a la televisión hace 27 años en un programa que se llamaba Humores los Comediantes. ¡No manches! No, trae... No, 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 ahorita vengo sport. Traía un traje. ¡Uh! No, corbata azul eléctrico igual que el cable. Pero de satín. ¡A la madre! Zapato de charol, papá. Parecía muñequito de pastel. ¿Cuántos años en ese entonces? Pues tenía pelo. No saques cuentos, Iván. Porque luego soy bien alburero. Y quiero pedir un fuerte aplauso también para mi hermana Brisi, que canta precioso, que me acompaña. Esposa de mi hermano Romel Carrillo. Muy buena rola que sacó con la Coloso, ¿eh? Qué bárbara. De veras, hermanos, muchísimas gracias. Es un honor haber estado con ustedes. Gracias. Con permiso. ¡Qué bárbara, hermano! Es inclusive. Saludos a mi hermano Omar Chaparro, que está viendo el podcast también. Que lo felicito mucho por tu programa, Omar. Gracias por la invitación. Está muy chingón tonight. Este... Es un programa que... Que... Pues yo le di la idea, ¿no? ¡Ah! Lo peor es que ya te andaba creyendo. No, sí, somos brothers y... Y Adrián Uribe. Porque luego te preguntan que... En el medio de la comedia, sí hay mucha envidia. Es el más... El más peleado de todos. En todo el medio artístico. En todo el medio artístico. Pero podemos decir que tú no eres comediante, tú eres imitador. Sí, pero los imitadores... Son comediantes. Entramos en automático, así... En ese momento entraste... Al género de la comedia, ¿no? Por eso entraste a humor en los comediantes. Sí. Ok. Entonces... Pero yo dije... No, yo voy a lucir lo mío. Y pedí a Utilería una rocola. Y me acuerdo que estaba la costarricense esta que tenía un cuerpazo. ¿Cómo se llamaba? Anastasia. Anastasia. De volada el otro vino. Anastasia. Yo no vi a mi carnal, yo vi a Anastasia. Algo pasó ahí. Algo pasó ahí. No. Todavía tienen una ampolla en la mano ahí. Mi hermano le decía la mano peluda. Y Anastasia dijo sí. Y luego dijo que sí, Evelio con B chica, en paz descanse. Evelio con B chica. Entonces ellos me ayudaron a armar una sketch que yo idea en el momento, porque dije, yo no voy a salir así nomás, porque pues no tengo guion, no tengo guionistas, soy un provinciano, norteñito, y allá pues no, no crees que... En la ciudad de México y ya. En la ciudad de México. Televisa. En Televisa, en Canal 2, en Canal de las Estrellas. Muchísimas gracias por acompañarnos, todos ustedes. Y este... ¿Con familia llegaste con algún contacto? No, llegué solo, llegué solo. Solapas. Solapas. Y este... Y siempre he sido admirador de Frank Sinatra, y de toda esa camada, ¿no? Del rap pack. A mí siempre me ha gustado mucho todo eso de... I got you under my skin. Y pues... Luis Miguel, no se diga también. Y eso fue lo que me ha caracterizado a mí, que yo cuando salgo al escenario, salgo siempre de etiqueta. No uso pelucas, no uso máscaras. Entonces, para mí, mi orgullo de mi espectáculo es eso. Que no soy el imitador que se disfraza, como toda la vida. Y que eso, siento que te hace ganar, gualo, como un 80%, ¿no? Sí. Si ya sales con las patillas, las cejotas, vestido de charro y caminando así. Queridos amigos míos, nosotros éramos tan pobres que no teníamos ni hambre, hijo de su puta madre. Entonces, este... Un día que abrí la cena, me hallé a los ratones tragándose las uñas. Cosas así. Entonces, ya ganas como el 80%. Pero si de la nada estoy así... Es más, vamos a hacer un experimento. Venga. A ver, venga. ¿Voces? ¿Voces? ¿Voces una pista acá? No, voces habladas también. Ah, no. ¿Voces habladas? Bueno, pues... Loje, moco. Ah, ja, ja, ja. Es mi decía... Se llamaba... Sala. El profesor Jirafales. Mira, chavonito, que me digas qué pasó con la chirindina porque la tengo en el seguro con la calabaza toda floreada. Pero ahorita mismo. Pues... 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 Sí, que te digas, don Jirafales. Yo sabía es que en el otro patio se estaba echando a la chirindina. Barney, 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 Barney. Te quiero yo y tú a mí. Hola, amiguitos. Les saluda Barney, el dinosaurio puñal. ¿Podemos cerrar con Lolita y Alá? Para todos nuestros amigos que nos estén escuchando en San Diego. Qué mal, bro. Gracias. Ahí está. Welcome to my home. I'm Mickey Mouse. Oh, wow. Carlitos, ¿cuál ha sido el personaje que más trabajo te ha costado? ¿Qué más has practicado? ¿O todos sean de forma natural? Todas las imitaciones que no son tu... O sea, todas las voces, perdón. Mejor dicho, Iván. Todas las voces que no son tu voz son difíciles. Todas. Absolutamente todas. ¿Cuánto tiempo practicas? Yo practico escuchando. En los años que tengo encontré yo una forma muy personal. No sé si otros compañeros imitadores lo hagan de igual manera, Walo. Pero yo lo que hago es que de repente recuerdo que me agarraba un mes con una sola canción de José José, escuchándola. Y decía, ¿cómo le hace ahí en Gavilano Paloma? No dejabas de mirar, estabas sola. Sabes estudiar las inflexiones. Sí, las inflexiones, exactamente. Un aplauso para Iván. Entonces, no caía en la nota, José. O sea, no decía, no dejabas de mirar, estabas sola. ¿No? Eso sería lo correcto, ¿no? Sí. De la línea melódica. Pero él hacía un desafinadito que era, no dejabas de mirar, estabas sola. Ah, como su sello personal. Y esta onda, pues, así yo, obsesionado. Soy como obsesivo compulsivo. O sea, para esta onda tienes que estar loco. Sí, claro. No puedes estar normal. O sea, un mes completito, día, noche. Sí, y ya otro mes agarraba otro artista. Y otro. Y de los que me costó el más trabajo fue Enrique Iglesias, porque de entrada, pues, este, fue, él salió en el curso en que, pues, para mí... A ver, un poquito de Enrique Iglesias. Para mí era imitar a los consagrados, ¿no? Los imitadores siempre tenemos que imitar a los consagrados. Para llamar la atención de cierta manera, ¿no? Porque de repente, como dicen, no hay peor enemigo de un mexicano que otro mexicano, ¿no? Y luego te gritan, este... Iba saliendo apenas Enrique Iglesias. ¡Enrique Iglesias! Y yo me hacía pendejo, ¿no? Y yo decía, ahí les va Luis Miguel. O algo, ¿no? Y entonces ya cuando empecé, me puse a estudiar Enrique Iglesias, pero no canto. Escucho nada más. Y ya cuando lo voy a hacer, lo hago en el escenario. Eso no lo practicas. Entonces, ¿te acuerdas que Enrique se jalaba así las mangas? Sí, sí, sí. Y yo hacía una broma que decía... Porque una vez lo invitaron al Teletón. Y yo dije, Enrique Iglesias lo invitaron al Teletón, pero no para que cante, sino para darle rehabilitación. Le hacía así, ¿no? Y decía... Y yo sin ti... Me quedará... Que terminará la convulsión, güey. Sí, ¿no? ¡Loca! Cosas así, ¿no? ¿Cuál es el personaje que más cariño le tienes? O sea, Chente, pero Infante. Yo lo sé. Vicente Fernández, claro que sí, porque fue mi primera imitación. Luis Miguel es una de las imitaciones favoritas del show. Otra es Amanda Miguel, porque Amanda Miguel me ha dado muchísimo con el público. Es algo impresionante. Porque es mi número así como mágico, ¿no? Yo les digo, yo vendo mi show no como imitador, lo vendo como un David Copperfield, ¿no? Que hago magia. Sí, claro. Que de repente estoy acá con una voz de hombre y en fracción de segundo cambio a una voz de mujer. ¿No? ¿No tienes un Ryber ahí, Iván? Porfaz. ¿Un Ryber? ¿Un Ryber? ¿Un Ryber? Un Ryber. No, no tengo ese efecto. Pero se lo podemos poner en la edición, fácil. Ok. Entonces luego lo hacemos, ya que... No, es que de repente estaba... Mi buen corazón, ayúdame por favor. Siempre que palpitas. Yo comienzo a temblar. Sé que fui a llorar. Y tengo miedo. Es impresionante, o sea... Es que... Y no perder la afinación. Sí, no, claro. Y eso habla de experiencia, habla de talento. Si una vez como locutor, se te van las cabras, o sea, imagínate concentrarte en un personaje, cambiar la personalidad a otra, debe de ser algo también de mucha práctica, de muchos años, ¿no? Sí, y luego ya después con el tiempo, uno va haciendo sus propias mezclas, ¿no? Yo agarré por ejemplo una canción que fue éxito de mi carnal, En Paz Descanse, Valentín Elizalde, que se llama En Esta Navidad, y que decía... Como ha pasado el tiempo, y no puedo olvidar, échale mi sala, que en fechas de diciembre me dejaste de amar. Y meto ya Paquita, y cada año que pasa, y se acerca Navidad, me lleno de tristeza, será porque aún te quiero, me dan ganas de llorar, échale la lomora. En esta Navidad, muy solo voy a estar, como en aquellos años, te voy a saturar. Saludos, gracias por estar en ese podcast, con estos grandes maestros, muchísimas gracias, suministro servidor, Carlos Bardelli, besos a todos. Oye, pero espérate, todavía no nos vamos, ¿qué pasó con Parodiando? Besos, a todos. Vamos a lo, a lo. Vamos a Parodiando, ¿qué onda con Parodiando? ¿Cómo llegaste ahí? Vamos a Parodiando, ¿qué onda con Parodiando? Vamos a Parodiando, ¿qué onda con Parodiando? Déjame mandar salud. Déjame mandar salud. Déjame, ven, esta es mi bandera. Ay, no. Banderita, banderita. Capullo, flor flor. No, y sí te dicen de todo, ¿no? Eso también es algo que quiero sacar aquí con ustedes, que son mis brothers. Pues me han buleado mucho. ¿Por qué? Porque soy especial, no sé, sensible. Tengo corazón de pollo, no sé, increíble. Pues es muy bonito porque dentro de la imitación, que es a lo que yo me clavé, ¿no? En hacer las voces. Este, llegó un momento en que me di cuenta que no tenía que hacer comedia, ni contar chistes para divertir y entretener a un público. Porque un día me di cuenta que ya llevaba tres horas, cuarenta minutos, y no había contado un solo chiste. ¡A la madre! Solamente estaba haciendo imitaciones. Y, pues, ¿cómo amaré a Tijuana? Muchísimas gracias. ¡Arriba Tijuana! Un aplauso para Tijuana, que es mi casa donde yo nazco como artista. No fue el DF, no fue Guadalajara, donde me fui a iniciar. Pero realmente donde nace el show de Carlos Bardelli como tal, es en Tijuana, en el señor Frox. En el difunto, señor Frox. 1998, Carlos Bardelli llega a la ciudad de Tijuana. En aquel momento, Tijuana vivía un mundo de narcotráfico y terror. Los Arellano Félix dominaban la plaza. Un tráiler de película. A mí me tocó ver propinas de dos mil dólares a los meseros, cuando había lana. ¡Ay, qué suena! Y ahorita cerrado todo. Y ahorita los meseros aquí compraron abajo, en el hipólogo. No, ahorita me habló el gualo por teléfono. Güey, vamos a comprar unas charolas, porque el 6 ya no van a vender la Tecate, que no sé qué. Y ahorita los veo tomando Indio. Oye, Carlos. ¡Mallito! 1998, señor Frox, Tijuana, tu casa. ¿Cómo preparas un show? O sea, o es todo improvisado, o sí tienes unas... Esa es la cualidad, mi hermano Sala, del show de Carlos Bardelli. Qué bueno que lo mencionas. Que nunca es igual. Siempre es improvisado. No tengo canción con qué empezar. Siempre me apoyo mucho en la sensibilidad de mi hermano. Están conectados prácticamente ya ustedes, ¿verdad? Sí. Entonces, él se asoma y me dice, ¿sabes qué? Hay mucho roco, güey. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a empezar con Frank Sinatra, ¿no? Shorts, president, and you... Está el viejón. Saludos para toda mi gente. Culiacán, Sinaloa, pariente. Estamos al viejón. Si no, ya sabe que acá y allá. ¿Alguna vez has ido a un show de narcos? ¿Contratado por narcos? Sí. De los mejores. ¿De los mejores shows? ¿Y cómo fue? Cuéntanos. De los mejores shows de mi vida. ¿Cómo fue el party? A ver, cuéntanos el ambiente que... Muy, con mucho respeto, con mucho respeto. Son los espectáculos que más me han respetado, me han tratado bien. Muy bonito. Y Culiacán también es una ciudad donde he erradicado los últimos años de mi vida y que me dio la oportunidad de estar con estas grandes personalidades que son como rock stars hoy, que lo digo con todo respeto. Y sí, fue una experiencia que de momento estás ahí y no te das cuenta, como hasta el tiempo, ¿no? Dices, ya cuando ves una serie en Netflix, dices, la madre, no voy a salir yo ahí, cabrón. Ya salí yo, güey, el amor. Así de allá soy yo, güey, el gorra. Y sí, es bonito, ¿no? Es bonito. Yo aprendí a tratar también y a comunicarme porque es un código, es otro tipo de lenguaje, es otro tipo de forma. Y algo que me inculcó mi madre desde muy niño es el respeto a todos. Todos a lo que nos dediquemos merecemos respeto. Y yo pienso que si alguien tiene disciplina y organización, son estas personas. Totalmente. De los shows que has dado... Por eso se llama delincuencia organizada. Organízate, Iván. Totalmente. Bocina, cámara. Carlos, si puedes decir... Multitasking. ...uno, o uno que haya marcado tu vida, ¿cuál ha sido el show más importante de tu trayectoria? El que más recuerdas, con más gusto. En un show que di aquí en Tijuana, en el señor Frogs, en el año de 1999, que duró seis horas cuarenta y cinco, y la gente seguía pidiendo otra. ¿Te acuerdas, hermano? ¿Seis horas? Seis horas cuarenta y cinco minutos. ¿Cuánta gente me hiciste? Sin parar. Eran como setecientas personas, pero sentadas ya en el piso, porque no había de esas periqueras que le llaman. Y ahí periqueaban y todo. Seis horas. Nos separaba una línea. Con razón duró tanto el show, güey. Con razón duró tanto. Tanto shows, llegaste a la televisión, me tocó verte en alguna ocasión ahí en Mazatlán, en el Mambo Café. No sé, ya no existe esa cosa. Creo que la plaza, ya la hicieron de otra manera. La gran plaza estaba, ¿no? Sí, sí, sí. La gran plaza, creo, ¿no? Pero cuando lo pusieron en su momento, era el lugarzazo, ¿no? Ahí me tocó verte. Ah, vi el morro. No sé por qué me hicieron entrar. Ahí era mesero y el cual lo hablaba. Hola, Carlos. Me tocó verlo ahí. Pero hablas de muchas cosas interesantes, de muchos shows que hay detrás de... A mí me tocó verte ya que saliste después de este programa, que fue... Mucha gente te terminó de conocer. Sí. Porque yo ya tenía una carrera bien estructurada y viajaba a Centro y Sudamérica y tenía mi club de fans. Pero sí es cierto eso, de que llegan tus brothers y te dicen, Oye, ¿y tú acá? Y... Pinche camioneta del año. No, me la regaló el viejón. Y este... ¿Y por qué no eres famoso? Y sentías bien gacho. Sí. Y dices... No manches, ya llevo 12 años en esto. Y me preguntan que por qué no soy famoso. Y otros en un año... ¡Pum! Hostia, no. ¿Cómo te tomaste la decisión de ir al casting? ¿A él habló? ¿Cómo estuvo el asunto ahí? No, a mí me invitó directamente el señor Jorge Ortiz de Pinedo. Y este... Y hubo... Hubo pedo en el ejido y en el rancho. Hubo como dos comediantes que dijeron, No, no viene. No va a venir. ¿Por qué no confiaban en tu talento? ¿O por qué no tenían envidia? Envidia, güey. Pues es que yo estaba... Era el comediante morrito que la estaba rompiendo, pues. Como en el underground. Sí. Acá, pues, en la... Entonces decían... No, allá en el defectuoso tenían una frase que decían... No hay que dejar crecer a los enanos, ñero. Y te ponían la pata en el cuello para que... Entonces, ya me empezaban a invitar a Hoy con Andrea Legarreta. Antes de entrar a este programa. Antes, o sea, este... Ay, carajo. O sea, tú veías cerca. Como que ese salto. Sí, yo convivía y este... Yo nunca me imaginé, porque a mí me tocó ver esa gran plataforma para los grandes artistas donde se hizo grande mi hermano, el máster Gilberto Glez, a quien le mando un saludo con todo mi cariño y mi respeto. Gran amigo mío, maestro. Le digo maestro no porque me dio clases, ¿no? Porque Jorge Falcón es bien mamón. Con respeto. No le gusta que le diga el maestro porque luego te dice... Yo cuando te he dado clases, cabrón. Y es medio así, ¿no, Jorge? Se estresa. Y... Pues uno le dice maestro a alguien que admiras, ¿no? Por respeto, claramente. Por respeto. Entonces, tú eres el morrito que estás viendo siempre en domingo. Y en un domingo te chutabas a Vicente Fernández, a Juan Gabriel, a Yuri. A Lucerito. A Óscar Atié, a Lucerito, Álvaro Dávila. O sea, y luego Julio Iglesias para cerrar. No manches. O sea, era algo impresionante la plataforma. ¿No? Ricardo Montaner. La mancha. Había billete. Y eso solo pasó en México. Y ahí yo vi a Jesús Roberto Lavala de Monterrey. Que también es adorable. Entonces, yo jamás imaginé en mi vida que yo iba a andar de pellizco y nalgada con Lavala. Con Luis de Alba. Con Chóforo. Con el maestro, el príncipe de la canción, José José. Y decirle, pa. Con Vicente Fernández. Que Juan Gabriel me invitara a su casa. O sea, cosas muy impresionantes para mí. Porque dicen, bueno, pues es que tú eres artista. Yo ya te conozco. Yo ya te vi. ¿No? ¿Alguna vez una de estas grandes personalidades que tú comentas te llegaron a dar retroalimentación sobre tu trabajo? Sí, por supuesto. Sobre todo el príncipe de la canción, señor José José. Para mí me enseñó la palabra más transgiversada en nuestro país, México. Que es la palabra humildad. Que viene del griego humilitis. Que significa pies en tierra. Y para nosotros en México, es así de que el gualo me dice, hey, yo te vi allá en el Mambo Café y ni me saludaste, cabrón. Che mamón, ya se te subió. Y eso no es, pues. Este, aquí en México somos de que, todos mis compañeros de clases que yo tuve en Ciudad de Barcelona o mis compadres de Culiacán, Sinaloa y todo. Cuando se echan unas acá cervecitas, ya sabes, para mí no eres el artista. Te quiero por la persona, puto. Y yo me quedo. Siempre soy la persona y el artista. Eso me lo enseñó el maestro Alberto Aguilera a Juan Gabriel. No te puedes quitar la máscara del santo, pues. O sea, siempre eres el santo. Siempre eres Juan Gabriel. Siempre eres José José. Se pega en tu piel. Es parte de tu vida. Como Liverpool. Hablamos de muchos artistas, de muchas personalidades. Pero esa es la magia, Walol. Es lo que te quiero decir. O sea, imagínate el morrito. Y de repente ya llevándome de codo a codo. Exacto. Con Vicente, con José José. Y que Amanda Miguel me diga. Fui a tener un evento este 9 de mayo. Quiero invitarlos a todos. En las torres Tijuana. Y Carlos Bardelli, que es la voz oficial de Amanda Miguel. Va a estar con nosotros. ¿Verdad, Diego? Ese boludo no me parece que vaya con nosotros. Pero, en fin, si tú quieres que vaya, pues que facha. ¿Hubo broncas ahí con ellos o no? Sí te echaba el ojo la señora, la neta. No. Me quería para yerno. Y sí hubo algo ahí con Ana Victoria. Pero fue cuando yo gano el Parodiando Internacional, que fue el segundo. O sea, en el primero dices que te pusieron el pie. O sea, no te... Algunos comediantes... Un problema, lo digo abiertamente. Lamentablemente, en ese entonces, quien era mi esposa, me pide el divorcio yo dentro del programa. Entonces, eso me troza la cabeza y me causa un... Conflicto emocional. No, no, me destruí. O sea, a mí me llevaban arrastrando a los ensayos. ¿Te puedes considerar que estuviste deprimido en ese transcurso de tu vida? Destrozado. Parodiando uno. Uno. Y era nada más a nivel México. Entonces, Angélica Vale me dice, con esta, porque tú eres el bueno para los cambios. Te vas a vestir acá de Andrea Bocelli y de aquí para acá de Marta Sánchez. Y esa canción era la favorita de mi esposa. Vivo por ella. Vivo por ella sin saber. Entonces, le dije, no, ponme la deportiva, la haré. Yo para la psique, ¿no? Para no tronarme. Sí, pues que no cayera todo el peso arriba de ti. Y me dijo, no, me dijo, porque este canal es un canal para nacos, me dijo. Angélica Vale. Sí, me dijo, este canal es un canal para el pueblo, para la perrada. No, y así de crudos son realmente en la producción, ¿no? Sí. Y peor. O sea, estoy siendo suavecito. Me dijo, este canal es para la perrada. Y además los productores me dieron la instrucción de que no puedes cantar la deportiva, la haré. Porque Sarah Brayman nadie la conoce en su chingada casa. ¿Tú crees que ellos lo estaban haciendo a propósito? ¿Sabían ellos de tu ruptura, del divorcio que te había pedido tu esposa? Todos saben porque tienen un equipo de psicólogas que están trabajando las 24 horas con los que estamos encerrados en el reality. Ok. En reality, como quieras, Sala. Entonces, se dieron cuenta y me dicen, no, no puedes hacer. Pero era la que me salía mejor. Por ti volaré con Bocelli y Sarah Brayman. Porque a mí mi especialidad es hacer voces de soprano, ¿no? De mujer. Entonces, te querían quebrar. Sí. Querían vender, de cierta manera, tal vez. Tu sufrimiento. Tu sufrimiento. Sí. Entonces, yo cuando cierro los ojos y digo, vivo por ella, empiezo a ver la cara de mi esposa, que no comprendía yo por qué me pidió el divorcio. Porque decía, ay, yo soy muy buena esposa. Y entonces, ahí se me quiebra la voz. Y en lugar de decir, es que me está llevando la chingada, porque no sé por qué me están pidiendo. Y firmas que no puedes salir. Porque cuando firmas el contrato para un reality show, si te sales, les rompes el programa. Entonces, te hacen firmar y tienes que pagar siete millones de pesos o el bote para salirte. ¡Madre! No, mames. No, pues los siete millones sin corto. Cinco pinturas óleo, bro. Sí. No, sí los tenía. Pero dije, pues no me quiero caer sin ellos. Sí, claro. Me voy a caer sin la esposa y sin siete millones. Y sin feria. Por eso fue lo del agua. Por eso fue lo... Y hasta... Fíjate, la gente qué culera. Hasta ahorita. O sea, no se acuerdan de que gané el Internacional. No se acuerdan que el presidente Barack Obama me nombró el hombre que hace más voces en el mundo. Me ven en la calle y me dicen, ¡ya te dieron agua! Yo en Mazatlán te grité, güey, ahí en el teatro, güey. ¡Más en el agua! Ya no le... Ya no le aceptes entrevistas. Y de hecho, hiciste pausa y decí, ¡sí, ya me dieron agua, cabrón! Fue cuando le eché cloro en la cabeza y le quedó así. Sí, desgraciadamente, la gente recuerda a los artistas o a las personalidades más por sus errores. Siempre, güey. Debido a que por sus éxitos. Y eso es algo muy cagado, porque no debería de ser así. Pero fue muy bien bonito porque a final del día, ese programa fue un experimento. Y fue el último reality show en América Latina que tuvo el rating más alto. Hasta ahorita ningún reality show ha superado el rating de Parodiando. Y con todo orgullo, soy norteño y lo gané. ¡Oye! ¡Ea! ¡Uh! Ese día fue el internacional que tú comentas. Sí, porque fue desde Canadá hasta Chile. ¿Cómo te invitaron a eso? Tuve que ir a hacer casting otra vez. Ahí sí fuiste a hacer casting. Sí me habló Claudio Obregón de la producción Galindo. Y este, y lo puse en el altavoz y me dijo. ¡Hola, señor Barbelli! Dice el señor, le hablo de la producción Galindo. Y este, para ver si quiere participar en el segundo programa de Parodiando. Secretario freso del DF, ¿no? No, pues es que yo trabajo con los Galindo. ¿No? Entonces, ajá. Sí, ajá. Entonces, ajá. Para ver si quiere venir. No más que ahora usted se tiene que pagar su avión y su hotel. Porque ahora no hay para el viático. Ah, no, pues chingón. Y ahí estaba mi hijo. O sea, yo tenía un año sin ver a mi hijo y mi abogada me lo llevó. ¿Cuántos hijos tienes? Dos. Carlitos Bardelli de 16 años. Hijo, te amo. Eres lo máximo. Que es un máximo, un máster. Véanlo en arroba bardelliartist en Instagram. Da tutoriales de pintura. Es un pintor de lo mejor en hiperabilismo. Talento heredado, entonces. Es uno de los más grandes pintores de México, mi hijo. A los 16 años. Ya gana su dinero y todo ya. Pues como papá, ¿no? Igual es edad. Y mi niña. No, papá no gana dinero como él, pero él gana más que yo. Y mi princesa, mi princesita Santa María Fernanda. Que le mando un beso. Este... Pues ya están. Ya son sinaluenses ellos. Allá están con su mami. Porque, pues, igual yo pude haber decidido quedarme con ellos, pero, pues, mi trabajo no me lo iba a permitir darles una atención de vida. Una calidad de vida, ¿no? La atención sobre todo, ¿no? Sí, sí, sí. A los hijos. Pues también. Que hay que darles. Claro. Tú sabes, hermano Rubén, que cómo andamos como los húngaros, hijo. Sí. Pues allá acaba de llegar de Cuernavaca y luego fuiste a Yacapistla Morelos también. Era lo que te iba a preguntar, ¿qué hace? No hace la Coloso, ¿no? Les trajo asesina y trae un kilo. Ah, pues, entrémosle. Pues que se mochen. Oye, entonces, ¿qué haces? Perdón. ¿Fuiste al rollo este del casting y quedaste primera, segunda ronda? ¿Cómo estuvo el rollo? Tuve que volver a hacer casting como cualquier hijo de Cristiano. O sea, y en ese casting te diste cuenta que también había mucha gente con demasiado talento, ¿no? No, pues es que fueron 300 mil los que audicionaron. Está mal. Y de esos 300 mil quedaron 10 mil y luego 5 mil y luego mil y de esos mil quedaron 100 y de esos 100, 60 y con eso se hizo el programa. Y yo quedo así como que... Yo me sentía que era como el patito feo, el odiado, pues. ¿Por qué? Porque venía de Estados Unidos, porque ya había salido en More Los Comediantes, porque salía en Televisa, porque tenía chamba, porque ya sonaba, pues. Ya hacía giras con Luis de Alba. Ya estaba en obras de teatro, en Teatro Blanquita, que ya no existe. O sea, alcancé a arañar un poquito de aquella época padrísima, ¿no? Todos esos grandes. Y eso no te lo perdonan. El éxito no te lo perdonan. O creen que ellos ese éxito, no sé. Para mí es como sueños hechos realidad. Yo no le llamo éxito. Yo creo que el éxito es una fábula, como... Algo muy relativo. Algo muy relativo, exactamente. Tú y yo como que somos descendientes de Albrain. Vamos a hablar de la fórmula de la relatividad. Me gusta divulgar física cuántica. Podemos hablar de ovnis. El efecto Mandela. El efecto Mandela. Claro. ¿Qué más? El Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan. El año 51. Los Rochay, la Orden de Malta, masonería. Oye, a ver, pues... El nuevo orden mundial, güey, ahora que está de moda. El nuevo orden mundial, los Illuminatis, que pues realmente vienen de la serenísima República de Viena, que son reptilianos del planeta Nibiru y llegaron. Nibiru, sí. Bueno, ¿qué hace Carlos durante la pandemia? ¿Qué has hecho durante la pandemia? Cuéntanos. Pues ayudar a quien se pueda. ¿En qué sentido? En todos los sentidos. ¿Has hecho activismo en los últimos... Sí, llevar alimentos, agua, todo. En Sinaloa estuve muy activo en eso, porque soy asesor de imagen pública, también política, entonces he estado asesorando a políticos, sobre todo a mi gran hermano, el queridísimo Chuy Valdez, allá en Culiacán, Sinaloa, compadre, te mando un saludo con mucho cariño y logramos que desde jovencito, antes de que entrara la política, hasta que llevarlo a ser presidente municipal, y siempre me ha gustado todo ese rollo de las conferencias y la superación personal, el liderazgo. ¿Crees que te ha ayudado mucho el estar en tanto aparador grande como televisión, tanta experiencia fea? Fue al revés, fue al revés. Mira, tú estás aquí y la gente dice, ¡ah, qué chiste, waló! Te invité a mi fiesta, y fuiste el alma de la fiesta, y armaste todo el rollo, y nos organizaste, llevaste el DJ, agarraste el micrófono, pusiste a la raza a bailar, y no. Nosotros no empezamos por el final. El final es el resultado que ve ahorita la gente, que dice, ¡ah, qué chiste, pues eres Carlos Bardelli, cabrón! Vas a tener un lanón, yo creo ya. Por eso traes ese carro, güey. Oye, Carlos, ¿y ahorita en redes sociales estás haciendo algo? No, quité todo. ¿Por qué? Porque cambié de compañía. Acabo de cambiar de compañía, y ahorita estamos como en un reset. ¿No? Ok. ¿Viene algo para aquellos seguidores de Carlos Bardelli? Sí, hay un Instagram, está en un Instagram, ¿cómo se llama el Instagram que está ahorita? Arroba Bardelli Showman. Arroba Bardelli Showman, y un Twitter que es arroba Bardelli Oficial con B mayúscula. Arroba Bardelli Oficial con B mayúscula. Ok. Carlos. Estar pendientes. Y la fanpage en Facebook que está ahorita. También la buscan así como arroba Bardelli Showman. Arroba Bardelli Showman. Pero, este, están, pues nuevecitas las acaba de poner mi hermano, y cuando cambias de compañía, pues tienes que borrón y cuenta nueva. ¿Por qué cambiaste de compañía, Carlos? Porque, este, esta carrera, a veces te ponen en la banca, o a veces te roban. O sea, y a pesar de los años de experiencia, digamos éxito, lo que hablábamos, relativo. Sí, es que, te hablan y, mira, esto, voy a develar algo que nadie dice, en el mundo del espectáculo. Entonces, dicen, no, es que yo cobro diez mil dólares por presentación, o yo estoy haciendo empresa. Pinche mentiroso. O sea, si alguien te llama y tú cobras, tú tienes tu estándar, ¿no? Y dices, yo cobro diez mil dólares por, y el contrato es una hora quince. Si yo me extiendo, es por voluntad del artista. Pero, nada más. Y no soy mariachi, no me pueden decir, oiga, canta otra hora y le pago. No, o sea, yo puedo cantar cuatro, cinco, seis horas por lo que yo cobré. Pero si yo me siento a gusto, si yo ya no me siento a gusto, le corto. Y eso está en el contrato. Entonces, a lo que iba, es que, ya me perdí. Me estás hablando del mundo del espectáculo. Del mundo del espectáculo. Entonces, si te dicen, ¿sabes qué? Pues no hay los diez mil dólares. Hay ocho mil. Va. Y hay unos que dicen, nah, yo no voy. Si vas. Si vas. Claro que vas. ¿Por necesidad o por amor a lo que haces? Es que... ¿Amor a la comida? Amor a la comida, a la cerveza, a todo. Ah, no es cierto. No, pinches drogas, ¿no? Ah, no es cierto. Porque, porque así es, así funciona. Esto, esto es una ruleta rusa. Vivir del espectáculo no es nada fácil. No es nada fácil. Es como dejarte caer de un avión a diez mil pies de altura sin paracaídas. Y aquí vamos cayendo. Y creo, y es algo bien interesante lo que tocas, porque creo que tú naciste en un boom cuando la televisión estaba a todo lo que dan, ¿no? Y no me tocó. Me tocó ver a Gilberto Glees, que Ocesa lo contrata y lo firma. Por diez años. Pero qué chingón. Claro. Porque lo meten a siempre en domingo. Pero yo era un morro espectador todavía. Entonces a mí no, yo no alcancé siempre en domingo. Y cuando creciste en tu desarrollo como artista, viene esta otra parte de hace unos que cinco, diez años, en donde salen los estandoperos. Pero a los estandoperos, pues, digamos que... Pero yo ya hacía stand-up. Era lo que platicábamos hace un momento, que no sabíamos si llamarle stand-up cuando tú ya habías iniciado a hacer stand-up. Sí. Entre comillas. ¿Tú eres el iniciador aquí en México del stand-up? Yo creo que no me consideraría así como el pionero del stand-up. Creo que esto es mucho más atrás. Para mí, los primeros estandoperos están en la época de oro, ¿no? Resortes, Clavillazo, Palillo, Cantinflas, Manolini Chilinski. A ver, Manolini, cuéntame un cuenta. Les voy a contar un cuento que conté en un concurso de canciones. Ya te qué sabes. Entonces, eso es un stand-up. A ver el cuento. Pues, se trataba el cuento de un tren que iba al tren. Y el tren tenía ventanas. Iba lleno de pasajeros. Todos los trenes tienen pasajeros. Ya te lo sabes. No, no me lo sé. Ya te lo sabes. Que no me lo sé, cuéntalo. Entonces, ¿cómo sabes que tenía pasajeros? Porque todos los trenes tienen pasajeros. Sí te lo sabes. Entonces, eso es un stand-up. Una rutina ya he hecho. Hacer rutinas, ¿no? Yo soy fan. Bueno, en su momento fui fan de Topoyillo. ¿Sabes imitar a Topoyillo? A la camita. A la camita. No, entonces sí estás cabrón. Hasta mañana, si Dios quiere, que descansen bien. Oye, Carlos, estamos platicando y ya llevamos un buen ratito. Me impresiona algo. La capacidad de retención que tienes es brutal. Muchísimas gracias. Es brutal. Porque eres la primera persona que me lo dice correctamente. Yo tuve un manager que me decía, ¿cómo tienes retentiva, mi Carly? Retentiva. ¿Qué es eso, no? ¿Qué te he hecho? Qué bonito. Es impresionante, la verdad. Muchas gracias. Y, pues, me dicen lo que pasó después, ahorita que me preguntan que si cuál era el personaje con el cual más me identifico. Pues, la verdad, ahorita estoy tratando de hablar como para la radio, ¿no? No es mi voz realista que están escuchando. Porque no quiero que la conozcan. Es mi intimidad. No los quiero pacar a los tres. Pero a mí me pasó algo bien mágico. Antes de yo siquiera imaginar llegar a ser un comediante o artista o un famoso, cuando era un hijo de vecino, una persona común y corriente, jovencito, un amigo que vivía en Tijuana, me mandó un CD como color verde ocre. Y dice, la última entrevista de Pedro Infante. Y entonces escucho una voz. No sé por qué antes le daban mucho valor a los gachupines, ¿no? Los que hablaban como españoles. Y les daban chamba de locutores. Y a veces en la época de oro le daban el papel del padrecito con cantinflas, ¿no? O del maestro con cantinflas que le decía, a ver, 777, dígame qué es la medicina legal. Personajes con mucha sabiduría. Sí, con mucha sabiduría. Hablaban como españoles, ¿te acuerdas? A ver, 777, dígame qué es la medicina legal. Pues ahí tiene usted, chato, que la medicina legal, así como quien dijera, porque la medicina legal, hay una que no está legalizada, pero la legal, pues quiere decir que ya la legalizaron, chato. Entonces, partiendo de ese punto, porque luego dice uno, no, no, tú y yo, y ahí, mira cómo son las cosas. Entonces, ya una vez legalizada, porque está el artículo del 1 al 3 y del 3 para atrás, pues ya lo lees más difícil, ¿no? Entonces, ahí está el detalle, chato, o no sé usted qué opine, sabe jovencito de 777 que no le entendí nada, mira que yo tampoco. Siéntese y escuche la clase, ¿no? Entonces, esas cosas me dicen, ¿y cómo te las aprendiste? Entonces, pues tengo toda mi vida escuchando a los amigos, ¿no? Las películas y todo eso. Y lo que pasó, así como magia, fue que me mandaron ese CD cuando empezaban los CDs. Y yo tenía, me acuerdo de niño, una grabadora Panasonic, de esas de Cholo, ¿no? Dos bocinas y ocho pilas Rayovac del gatito. Y yo ahí grababa música de un programa que tenía Marco Antonio Regil que decía 90.5 Superflash FM transmitiendo desde Hotel Narni, Valle Grande, Ciudad Obregón, Sonora, México. Con más de 95 mil watts de potencia efectiva radiada FM. Marco Antonio Regil. Entonces, yo escuchaba eso, pero no lo imitaba. Me acuerdo, ¿no? Ahorita sí lo puedo imitar. Y se agüita el vato. A ver, a ver, venga, venga. Un auto, ¿no? Saludos, Marco. Entonces, este... Te acuerdas del encantador de perros? Claro. Tú eres encantador, pero de serpientes, hijo de... No, es cierto. No, es mi brother. Lo quiero mucho. Y además, lo quiero mucho porque... Ahora si no lo quisiera. Entonces, lo que pasa, cuando me mandan el CD, escucho. Estamos transmitiendo desde el Teatro Million Dollar aquí en Los Ángeles, California. Donde estamos a unos minutos de que salga escena uno de los ídolos más grandes de México y América Latina. El señor Pedro Infante. Pedro, ¿qué nos puedes comentar a unos minutos de salir a cantar a este público que ha abarrotado este teatro, el Teatro Million Dollar aquí en Los Ángeles, California? Bueno, pues, muchas gracias. Primero que nada, pues, dar las gracias a todo el público por venir a escuchar mis gritos. Y, pues, me siento muy contento de que la gente me siga, un poquito nervioso. Bueno, ahorita ya estoy aquí con mi representante, el señor Matuc, y, pues, esperando que les guste nuestros gritos que vamos a echar ahorita. Muchas gracias, señor Pedro Infante. Algo que nos quisiera comentar, aparte. Y, entonces, cuando yo escucho la voz de Pedro, que empieza a hablar, ¿no les ha pasado que la primera vez que te escuchaste grabado dijiste, ¡ay, qué fea mi voz! Sí, qué culero, sí. Iván, Sala, Guadalupe, neta. Muchas veces, hasta la fecha, ¿eh? No creas. ¿Verdad? Sí. Entonces, yo cuando escucho hablar a Pedro, fuera de personaje, que no era Martín Corona, ni era Pepe el Toro, que, ¡ahí viene Martín Corona! ¡Ay! No, o sea, ni tampoco era, Chachita, ¿te quedas con este ricachones o te regresas para la carpintería? No, no era ese Pedro, era Pedro Infante Cruz, el real. Y cuando lo escucho hablar, escucho mi voz, y me cago. Y mucha gente me decía que me parecía Pedro Infante, no sé en qué. Yo creo que en las entradas, ¿no? Que aparecen salidas. Y cuando viene el casting para Parodiando, yo tenía que disfrazarme. Pero si yo no me disfrazo, pues para mí fue un estrés muy fuerte. Y mi hermano siempre me decía, cabeza de Pedro. Por las entradas. Entonces, mi hermano tuvo la culpa ahora de que en Centro de Sudamérica me identifiquen como el Pedro Infante. Porque le dije, ¿de qué me disfrazo? Pues si no tengo yo vestuario. Y el casting es mañana. Me dice, pues vamos a conseguir un overall y una camiseta rayas. Y te dejas el, te rasuras y te dejas el bigote. Y ya eres Pedro, me dijo. Sí, ya eres Pedro. Pero fíjate cómo estoy hablando, o sea, es mi voz. Así es. O sea, tampoco la estoy fingiendo. Me copió el puto, ¿eh? Ah, sí. O sea, pero regresando, ¿no? A ese momento en el que lo escuchaste. Entonces, cuando me peino y el bigote y le doy una retocadita así con un lapicito negro y me pongo acá. Y la camiseta de rayas, hasta yo me sorprendí así. Chin. Porque hasta tengo la marca aquí de la placa de titanio. El titanio que le pusieron. Pero lo mío es una vena. Y está igualita que la de Pedro. Entonces, cosas así bien raras. Y cuando me voy a imaginar que con ese gran ídolo de nuestro país y de toda América Latina y otros países en el mundo, Carlos Bardelli iba a ser reconocido y iba a ganar. Fue muy icónico dentro de Parodiando. Sí, porque... Demasiado. Se rompió el récord de... ¿Cómo se le llama, maestro? Hay una... ¿El rating? ¿El rating? ¿El rating? ¿El rating? El rating subió a 35 puntos, superando al Super Bowl en los casi dos minutos que hice Pedro Infante. Hay un coproductor que se llama, el maestro Struppini, que es argentino. Y salió gritando, rompimos el récord del Super Bowl, boludos, llegamos a 35 puntos. Lama, 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 mita. De hecho, hay un video, no sé si sea ese, en YouTube, que ya supera creo que los 35 millones de reproducciones, en donde cantas ella. Sí. ¿Te la podrías chutar en caro con un pedacito? Sí, claro que sí. Venga, búscale aquí, ella. ¿Ella? No, con gasa, allí va mi papá, ella de Pedro Infante, de José Alfredo Jiménez, ¿no? De hecho, sí te gusta. Pues esa ya la puede ver tu público, o sea, mejor me echo otra. ¿Cuál? A ver, la canción... Una que a mí me gusta, de Pedro Infante, que es del maestro, del rey de la canción ranchera, José Alfredo Jiménez, de quien tiene mucho conocimiento, mi máster Rubén Carrillo. Este... La que se fue, maestro, Iván, por favor. La que se fue, Pedro Infante, karaoke, porque si no, no sale igual. ¿Eso puede ver? Voy a hacerme para acá para no saturarnos, como grababan antes con un solo micrófono. Súbele un poquito la música, me sustituí. Miedo al éxito. Y como sufro, ¿verdad de Dios? Tengo dinero en el mundo, dinero maldito que nada vale. Aunque me miren con gualo, la pena que traigo, ni Dios la sabe. Iván se echó una cerveza, y mi compadre Sala me va a grabar. Cuando ustedes vean el podcast, espero que aplaudan, pues voy a cantar. Yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo la que se fue. Y el que diga que el dinero es toda la felicidad, mentira, mentira, mentira. Y si no, que me lo pregunten a mí, que ya me parodiando, ¿verdad de Dios? Muchísimas gracias. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué guapo esto! Yo fui tu fan mucho tiempo en parodiando. O sea que ya no eres su fan. No, soy su fan todavía, pero en ese momento estaba más chamaco. Ay, te quiero. Ven. Oye, no, es que... No, sí. Es que el parodiado... La paz del señor. Sí soy, sí soy. No, le estoy dando la paz del señor. La paz del señor. La paz del señor. No, es que lo que ellos hicieron en parodiando cuando fue que ganaste, estuvo tremendo. Sudó el Iván. Desde hace rato estoy sudando. ¿Qué sudó el bebé? Perijudo. Fue algo muy, muy competitivo entre los dos finalistas, porque eran personas que hacían su trabajo, bueno, que hacen su trabajo espectacular, pero la ventaja que llevabas tú era de que la gente quería ver a Carlos Bardelli explotar como no lo había hecho en la primera temporada de parodiando. Sí. Y lo hiciste, canijo, pero el doble o el triple. De hecho, hay una imagen que me... Señores, no es burla, pero la cara del señor Pavel Arámbula cuando hace las imitaciones de cada uno. Ah, sí, cuando nos ponen, se llamó a cara limpia, porque la final conlleva tres números. Eso es bien importante que comentes, porque la gente se confunde. En el parodiando internacional quedaron diez finalistas de los sesentas, entre los cuales iba yo, Pavel Arámbula, Gonzo, Tony Mejía, etc. ¿No? Entonces, de esos diez, las eliminatorias eran duelos a muerte. Tú contra este, tú contra este. Y yo me acuerdo que dijeron, los productores apostaron, Bardelli no gana el programa. Entonces, yo, al escuchar eso, yo dije, esto está vendido, ya está programado, y ya me la pelé, y no voy a ganar. Por más intentando que la haga, ¿no? Sí. Y entrabas a escenario así con ese chip de hijo. Yo ya estaba con el chip de que le hiciera lo que hiciera, me desbaratara, yo no iba a ganar. Sí estabas desmotivado en ese momento ya. Eso es que escuchas al dueño del programa, al que está haciendo el programa, y que está jurando y apostando que Bardelli no va a ganar. Tiro piquete para que te arde. Sin embargo, eso tuvo una jiribilla, porque dije, ¿y por qué se fijan en mí? O sea, ¿cuál es la hazaña? Yo ni los conozco, ¿qué les he hecho? ¿Por qué? ¿Por qué el interés? ¿Por qué fijarse en mí? Aunque sea para mal, ¿no? Entonces dije, y sí me encomendé a mi señor Jesús, pero yo ya le había prometido a mi hijo cuando me habló Claudio Obregón, que lo dejé incompleta. Yo siempre contesto en altavoz, madre, madre, que me escuchen las llamadas. Y pues, ¿queremos saber si vas a participar en Parodeando 2? Entonces escucha a mi hijo y mi hijo se suelta en llanto, porque para él parodiando significaba la separación de la familia, el divorcio, que fue el en el uno. Entonces me dijo, no papito, no te doy permiso de que vayas a Parodeando otra vez. Entonces yo me hinco hacia esa estatura, tenía ocho años, Carlitos, y le digo, mira hijo, si yo fuera carpintero y hubiera un reality show de carpinteros, tendría que ir para darte una mejor calidad de vida a ti y a tu hermanita. Y ahorita con lo que me pasó eso de que dije, pues no me dieron agua, para no decir, me está llevando la chingada porque no sé por qué me pidieron el divorcio. O sea, dije, pues es que no me dieron agua. Fue lo único que se me ocurrió, es decir, para los que no saben, ya no estén chingando con eso, ¿no? Chinguenme, pero después me hice bullying yo solo en el primer duelo. ¡Oh, sí, es cierto! Y que me mojaron con agua y fue idea mía, y mojenme con agua y todo, y quedo. Y empiezo con mi pa' José José, ese fue mi primer número. Entonces mi hijo me toma así con sus manitas regordetas y me dice, llorando, bueno papito, te doy permiso, pero con una condición. Y yo, ¿cuál hijo? Que me demuestres que mi papito es el mejor imitador del mundo. ¡Fuck! Desde ahí ya tenías un compromiso. Muy fuerte. ¿Qué pasaba por tu mente cuando escuchaste, no va a ganar Bardelli? Veía la cara de mi hijo. Y yo nomás trabajaba con mi imaginación. Me veía levantando el trofeo. Y cuando vi los trofeos, nomás me les quedaba viendo. Va a ser mío, va a ser mío, va a ser mío. Y luego cuando ensaya Gonzo, pues yo estaba ahí en el foro. No tiran toda la lija, ¿no? Cuando ensayan no tiran todo el veneno. Sí, sí. Y Gonzo me manda a sacar. No, dice Gonzo que no estés aquí viendo su número. Ya nomás quedábamos él y yo. Y yo dije, ah, pues somos compañeros. Qué cabrón, yo le maté el hambre. ¿Qué pedo, no? La neta. Lo que es, ¿no? Me mandó a sacar, güey. No, dije, pues peor. Y luego le da... O sea... Le cumplen sus caprichos. Tú lo veías y me va a ganar, ¿eh? Yo sé. Y todos los compañeros decían. Gonzo va a ganar. Barbeli, te chingaste. O te hacían así, güey. Así me hacían. Hijos de su puta madre. Y tú en mente con lo de tu hijo. Y yo nomás veía la cara de mi niño. Y entonces me hablan y me dicen, acaba de fallecer tu abuelita. La mamá de mi mamá. Y el número que tenía preparado era de Pedro Infante llorando en la tumba de su abuelita. Y salgo. Y no puedo actuar. Estaba llorando de verdad. Y bueno, ya lo demás es historia. Una historia muy bonita porque la victoria tiene un sabor muy bello. Muchas gracias. Hiciste, perdón, hiciste el show, antes de que aplaudan, hiciste el show completo, aún con las lágrimas en los ojos. Sí. Nada más que... Como cuando levanto el trofeo y digo... Me dice Héctor Zandati, Carlos Bardelli, ¿cómo te sientes? Me siento muy feliz. Y él se... Primero me tiré al piso a llorar. Sí. Hincado. Luego llega una modelo colombiana, me entrega un cheque gigante así de un millón de pesos. Está padre, ¿no? Bueno, al saber todo lo que... Luego levanto el trofeo y estaba bien pesadísimo, ¿no? Con mármol y bronzo. Tal como te lo habías imaginado y visualizado. En ese momento no lo podía creer. Estabas en shock entonces. Todavía no lo creo. A veces siento que ganó Gonzo. ¿Cuáles fueron las palabras de tu hijo cuando ganaste? Lo que pasó es que el programa, la final, se esperaron 15 días para transmitirla. Se grabó y hasta dentro de 15 días la transmitieron por televisión. Entonces yo me voy a Culiacán, Sinaloa, y le hablo a mi abogada que me lleve a mis hijos para ver la final con ellos en casa de un compadre mío. ¿No les habías dicho que...? No les dije. Vamos a ver la final. A ver qué... Y cuando ven y que digo, y esto lo hago por mis dos motores, que son mis hijos, Carlitos Bardelli y mi hija María Fernanda, y los dos se tiran al suelo a llorar. Wow. Pero de alegría. De alegría, sí. Y fue un momento muy extraño para mí, pero a la vez muy bonito. ¡Qué bárbaro, Carlos! Ahora sí, ahora sí. Gracias. Agradecemos, nos dejaste impresionados con esta historia de vida. Y yo me acuerdo con esto, la victoria a veces va de la mano con el sacrificio, ¿no? Mucho. Y creo que eres el claro ejemplo de seguir los sueños y de pasar aún por tormentos, no bajar la guardia y seguir luchando por ellos. Y luego con esto que estamos viviendo hoy día, pues también nos deja la enseñanza. Oalo, Iván, Sala, hermanos míos, que todos los días es una batalla. Totalmente. Y pues no hay más que... Seguir peleando. Dar las gracias por estar en la batalla. Eso. Nada más y caballeros, con una tremenda reflexión. Carlitos, te agradecemos. Estaremos pendientes de tus redes sociales y de todos los proyectos que tengas. Eres una gran persona, excelente ser humano. Gracias. Y un enorme artista. Gracias. Los admiro mucho, los seguiré escuchando como siempre. Y la verdad, con todo mi corazón, muchas gracias por haberme hecho parte de uno de sus podcasts. Venga. Muchas gracias a ti. Gracias, Waldo. Gracias, Iván. Gracias, Sala. Gracias a todos ustedes. Yo soy Carlos Bardelli. Y soy el mejor invitador del mundo. ¡Ea! ¡Chingón! Muchas gracias. Soy humilde. Carlitos, no, qué bárbaro. Te agradecemos enorme. Perdón el tiempo, eh.